Yo siempre busqué en la vida ganar Nunca me eché para atrás Al tiro siempre adelante Soy pobre y eso me deja humildad Y de un tiempo para acá Ya me encuentro entre los grandes Machín yo me la tuve que rifar Para poderla contar Y en la guerra no quedarme Por eso cuando con un trago brindo Me acuerdo de batallas entre pinos Y de mis fieles amigos Que ahora ya no están conmigo Yo sé que muchas cosas malas he hecho No se les olvide que soy mal hecho Que estoy al cien con los viejos Y aquí andamos de regreso Bien puesta la camisa traigo yo El miedo nunca llegó Por eso aquí ando en el fuego Y cuando me voy pa' entrar en labor Me encomiendo mucho a Dios Y a San Judita hasta Deo Consciente de que un día nos va a tocar A todos nos va a llegar Pero ojalá sea de viejo La derecha tengo pa' saludarle La izquierda la dejo para jalarle A una 38 super que traigo para cuidarme Donde andan los que un día a mí me corrieron Aquí ando paseando por todo el pueblo Con mi gente bien armada Y con la banda de viento Recuerdo los tiempos que me inicié La verdad nunca pensé Poder llegar a este puesto Cuidando los terrenos del señor Con mi largo y mi convoy Me ven pasar por el cerro A veces también bajo a la ciudad Nomás para saludar Unos amigos que tengo Que traigan una banda y un norteño Que cante Julio Chay de Ciel porteño Este corrido que me hizo Un buen amigo que tengo Y que suene recio a los cuatro vientos Y también que suene un grito ranchero Cuando comience el corrido De ese mentado mal hecho Ya tengo tiempo en la organización Con mucha suerte y valor Para lo que ordena el viejo Y ahí va un saludo pa' todo el convoy Desde aquí donde yo estoy Hasta la punta del cerro Y también para un mentado Tucán Que fácil se fue a pelar Porque le gusta andar suelto Son muchos los que quisieran matarme Son malos que traigo yo pa' cuidarme Y si quisieran pelearme Ya saben dónde encontrarme Yo sé que muchas cosas malas he hecho No se les olvide que soy mal hecho Estoy al cien con los viejos Ya que andamos de regreso No se les olvide que soy malo No se les olvide que soy malo